Muy buenos días, tardes o noches, les saluda David Torres como siempre acompañándolos con un nuevo video de cómo poder ganar dinero por internet desde la comodidad de tu casa, desde tu teléfono celular, desde esta preciosura que tenemos aquí por lo cual en este corto video quiero mostrarte la estrategia que tú debes de seguir con la plataforma llamada Freelidecoin esta estrategia te va a servir para que tú puedas multiplicar tus ganancias de una manera bastante pero bastante segura y sobre todo rápida y sobre todo si tú quieres generar altas ganancias con esta plataforma te invito a quedarte hasta el final de este video porque es muy importante que lo veas por lo cual sin más dilación comenzamos bien amigos antes de continuar les invito a que se suscriban aquí abajo al canal en youtube activen esa campanita de notificaciones y de esa manera no te vas a perder ninguno de los videos que estaré subiendo diariamente o interdiariamente a este canal de las diversas maneras que existen para poder ganar dinero por internet ya sea gratuitamente o invirtiendo ok así que no te olvides también comprar bitcoin, juntar criptomonedas, invertir en criptomonedas actualmente el precio de la gran mayoría de criptomonedas está bastante pero bastante económico y es muy probable que en los próximos meses el precio de estas comiencen a subir de manera bastante pero bastante alta así que estás en una oportunidad increíble que no te lo puedes perder y te lo recomiendo al 100% así que una vez dicho todo eso lo que tienen que hacer para poder seguir la estrategia con la plataforma al free de coin obviamente va a ser dirigirse a la aplicación diamond traders si tú no tienes aún la aplicación diamond traders aquí abajo vas a tener el enlace directo o también lo puedes descargar directamente desde la play store ok es una aplicación completamente gratuita entonces una vez que inicie sesión por primera vez nos vamos a dirigir aquí a la sección de menú y dentro de la sección menú nos vamos a dirigir aquí a la sección free leader coin si tú ya te registraste de manera totalmente automática vas a ingresar a tu cuenta como ya tú sabrás lo único que tienes que hacer aquí es darle al botón de roll cada hora y si te sale por algún motivo publicidad pues le vas a dar aquí al botón de retroceder que lo encontramos en la parte superior le damos aquí a retroceder para poder volver a la pestaña principal porque no queremos ver publicidad y listo en estos momentos me faltan 44 minutos para poder darle nuevamente al botón de roll y poder participar de este juego aleatorio lo primero que tú necesitas para poder seguir esta estrategia es como mínimo juntar unos 10.000 satoshis o en este caso litoshis que son las fracciones de leader coin en la parte de opciones de la página como pueden ver yo aquí tengo 0.03 o en resumen 3 millones de litoshis por lo cual yo me puedo permitir ya desarrollar la estrategia de una manera sumamente sencilla nos vamos a dirigir entonces a la sección de múltiple dentro de esta sección nosotros podemos realizar un juego para poder ganar apostando nuestros litoshis y poder ganar una cantidad mucho pero mucho mayor pero si tú sigues la estrategia que te voy a mostrar a continuación tienes altas pero altas probabilidades de siempre salir ganador básicamente este juego funciona de la siguiente manera aquí tenemos la parte superior la sección donde nosotros podemos elegir cuántos leade coin o cuántos litoshis queremos apostar podemos apostar 1, podemos apostar 5, podemos apostar 10, 100 yo les recomiendo comenzar con lo más bajo en este caso vamos a comenzar apostando únicamente 10 litoshis en la parte donde dice win change solamente lo vas a dejar tal cual le vas a dejar ahí en el 50% y en la parte inferior tenemos dos botones muy importantes tenemos el botón de multiply 2x y el botón de divide 2x estos dos botones son muy importantes ya que forman parte de la estrategia entonces que es lo único que nosotros tenemos que hacer aquí si nosotros le damos aquí al botón de bedlock recuerda que estamos apostando 10 litoshis ok en este caso aquí me sale que hemos perdido como pueden ver cuando te sale de color rojo quiere decir que tú has perdido una vez que tú has perdido cierta cantidad de litoshis para poder recuperarlo lo que tienes que hacer es darle aquí al botón de multiply 2x eso quiere decir que ahora estamos apostando el doble bueno en este caso estamos apostando 200 litoshis porque anteriormente hemos perdido 100 litoshis yo te recomiendo hacerlo como máximo con 1, 2, 5 o 10 litoshis para que puedas iniciar ya que si lo haces con cantidades altas es muy probable que pierdas en algún momento porque tu balance no es el suficiente yo me lo puedo permitir nuevamente porque te muestro tengo más de 3 millones de litoshis dentro de esta plataforma entonces una vez que perdimos le damos al botón de multiplicar y ahora si le vamos a dar a bet high si nosotros perdimos nuevamente vamos a darle nuevamente al botón de multiply 2x ahora estamos apostando 400 litoshis entonces ahora le voy a dar a bet high nuevamente cuando perdemos nuevamente le vamos a dar al botón de multiply 2x recuerda que estamos perdiendo en estos momentos a ver 4 veces y ahora si le vamos a dar al botón de bet low perfecto como pueden ver actualmente ya nos sale de color verde la franja que nos dice you won 0.000 800 litoshis eso quiere decir que hemos ganado 800 litoshis y hemos recuperado todo lo que hemos estado perdiendo hace unos momentos cuando tu sales vencedor lo que tienes que hacer es darle al botón de divide 2x le damos al botón y regresamos al punto de inicio en este caso son 100 litoshis pero como te vuelvo a mencionar yo te recomiendo que lo hagas al más bajo riesgo posible como máximo invirtiendo solo 12 litoshis bueno vamos a darle aquí a multiplicar porque nosotros ya estamos trabajando con más de 100 en este caso vamos a ponerle 96 litoshis y vamos a realizar esta estrategia de manera rápida bueno le voy a poner 100 porque en estos momentos ya tengo una gran cantidad de litoshis entonces vamos a darle aquí a bet low si sale de color rojo quiere decir que nosotros hemos perdido entonces vamos a darle a multiply 2x y nuevamente le vamos a dar a bet low si sale de color verde quiere decir que nosotros hemos salido vencedores o hemos ganado entonces vamos a darle a divide 2x porque volvemos al principio recuerden esto cada vez que ganen vuelvan nuevamente al inicio que en este caso son 100 litoshis ahora le voy a dar a bet high nuevamente gané bet high nuevamente perdí que es lo que hago cuando pierdo le voy a dar a multiply 2x le voy a dar a bet low ahora entonces gané cuando gano le voy a dar a divide x vuelvo al inicio le voy a dar a bet low nuevamente gané perfecto le voy a dar a bet high perdí que es lo que hago cuando pierdo le doy a multiply 2x le doy a bet low esperamos unos momentos gané entonces le voy a dar a divide 2x ahora le voy a dar a bet high ahora estoy apostando 100 litoshis he ganado perfecto le voy a dar a bet low aquí cuando me sale de color rojo quiere decir que hemos perdido entonces le voy a dar a multiply 2x le voy a dar nuevamente a bet high ganamos en esta ocasión le vamos a dar a dividir volvemos al inicio apostamos solamente 100 litoshis le damos a bet low ganamos bet high ganamos bet low perdimos que es lo que hacemos cuando perdemos lo multiplicamos por 2 bet high ahora perdimos 200 litoshis nuevamente lo multiplicamos por 2 bet low aquí salimos ganadores entonces volvemos al inicio que son 100 litoshis le damos a bet high salimos perdedores nuevamente lo multiplicamos por 2 ahora ganamos lo dividimos entre 2 entonces ahora apostamos 100 ganamos con 100 ganamos nuevamente con 100 perdimos aquí le damos a multiplicar aquí ganamos entonces lo dividimos bueno como pueden ver es una estrategia sumamente sencilla lo único que tienes que hacer cada vez que tú pierdes es darle al multiplicador por 2 hasta salir vencedor cuando sales vencedor o cuando sales ganador tienes que darle a divide 2x dividirlo hasta la cantidad inicial con la cual has iniciado de esa manera se trabaja en esta estrategia y por cierto para las personas que me estuvieron preguntando esta estrategia se llama la estrategia de martingala es una estrategia muy pero muy utilizada pero si tú lo utilizas a un bajo riesgo hay bastantes pocas probabilidades de que salgas perdón es cuestión de utilizarlo con cabeza bien para terminar con la estrategia que es lo que pasa si tú pierdes 5 veces seguidas imagínate que le damos aquí a bet low perdemos ok vamos a suponer vamos a darle multiply 2 nuevamente aquí le damos imagínate que ahora en vez de estos 200 litoshis que hemos ganado hemos perdido esta sería nuestra segunda vez que perdemos ok nuevamente lo multiplicamos vamos a darle a bet high imagínate que ahora hemos perdido 400 litoshis lo multiplicamos por 2 entonces sería nuevamente 800 entonces ahora vamos a multiplicarlo por 2 nuevamente y serían 1600 ahora si hemos perdido 1600 en 5 juegos consecutivos cuando tú pierdes 5 veces consecutivas lo que yo te recomiendo es darle aquí a divide 2x volver hasta el punto más básico o sea un litoshi y cuando tú pierdes 5 veces consecutivas lo único que tienes que hacer es apostar un lidecoin y darle a bet low bet high bet high bet low así algunas veces por lo menos unas 5 o 10 veces seguidas para que básicamente el sistema se reinicie y no detecte que tú estás siguiendo una estrategia básicamente ok le das aquí para que confundas básicamente al sistema y una vez que hagas entre 5 a 10 veces ahora si volvemos al punto donde nos habíamos quedado hace unos momentos en este caso le voy a dar a 100 litoshis por 2 serían 200 por 2 serían 400 por 2 serían 800 por 2 serían 1600 recuerda que la última jugada hemos perdido 1600 litoshis entonces ahora tenemos que darle a multiply btc y estaríamos apostando 3200 litoshis ahora si le doy a bet high le damos un toque y ganamos como pueden ver entonces en resumen si ustedes pierden 5 veces seguidas lo único que tienen que hacer es cambiar la apuesta al más bajo riesgo o sea ponerle aquí un litoshi y eso sería todo juegan unas 5 o 10 veces más con un litoshi apostando y luego vuelven a la anterior cantidad donde ustedes perdieron y lo multiplican por 2 y continúan este juego esa es la estrategia que todos ustedes deben de seguir si yo me pongo aquí a jugar podría demorarme media hora o una hora y de esa manera sacarle una alta cantidad pero eso sí yo te recomiendo hacerlo cada vez que tú le des al botón de rol pues quédate aquí 10 minutos o 15 minutos jugando cada hora no lo hagas de manera seguida porque si tú lo haces aquí y te pones a jugar una hora o dos horas es muy probable que pierdas pero si tú juegas solamente 10 minutos 15 minutos cada hora tienes muchas pero muchas más probabilidades de multiplicar tus litoshis de una manera sumamente sencilla así que creo que ya han entendido esa estrategia y la segunda estrategia viene en la sección de referidos bien la estrategia con los referidos es opcional ok lo puedes hacer o como también no pero si la estrategia que te he mostrado hace unos momentos esa si es de manera obligatoria si tú quieres multiplicar tus Lidecoin de manera rápida la estrategia de los referidos consiste en que tú compartas este enlace de referido con todas las personas ya sean amigos compañeros vecinos básicamente cualquier persona que esté interesada en ganar Lidecoin de manera completamente gratuita tú lo único que tienes que hacer es compartir este enlace que te estoy mostrando en estos momentos en pantalla lo copias le pasas por Whatsapp por Messenger o por cualquier medio y si esa persona se registra tú vas a ganar el 50% de todo lo que esa persona genera si esa persona gana cada hora 2000 Lidecoin o 2000 Litochis entonces tú vas a ganar la mitad que serían 1000 Litochis lo cual si tú invitas a 10 personas a 20 a 30 a 50 obviamente el potencial de que tú generes Lidecoin básicamente sin hacer nada ok porque cuando tú invitas a una persona te pongo el siguiente ejemplo yo en la aplicación he invitado exactamente a 148 referidos ok estos 148 referidos me han generado en total una ganancia de 4 millones de Satoshis y esto lo he conseguido absolutamente sin hacer nada mientras estoy durmiendo mientras estoy haciendo cualquier otra cosa las personas que le están dando al rol pues me están generando comisiones así que también es una muy buena estrategia si tú la quieres seguir pero si no la quieres seguir tampoco no pasa nada porque lo puedes hacer únicamente multiplicando tus Lidecoin recuerda que lo mínimo que tú necesitas para poder participar del multiplicador de Lidecoin son 10 mil Litochis si tú tienes menos de esa cantidad va a ser bastante pero bastante riesgoso y eso sería todo por este video chicos espero que les haya gustado que les haya servido recuerden suscribirse al canal activar la campanita de notificaciones y sobre todo dejar tu buen me gusta para saber que este tipo de videos te están gustando mucho y sobre todo subir más pero más contenido de este estilo conmigo será hasta un próximo video chicos les deseo mucha suerte en todos los negocios que estén desarrollando así que a cuidarse y hasta un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.